Hola Eli, hoy estamos de vuelta con Libros con un tubo a tu programa y te traemos un pequeño gran libro. Casi te diría que te traemos un pequeño libro inmortal. Es pequeño porque no ocupa mucho, son exactamente 55.000 palabras. Mira esta edición de Siruela que cabe en la palma de la mano. Pero a veces lo que cabe en la palma de la mano desborda el mundo. Hoy hemos venido a hablarte de The Profundis, el último texto de Oscar Wilde, publicado en 1897, solo tres años antes de su muerte y dos años después de que el autor de obras tan emblemáticas como el retrato de Dorian Gray o la importancia de llamarse Ernesto, se hubiera envuelto en el mayor de los escándalos. Para los que todavía no se han enterado que serán los menos, en 1895 Oscar Wilde se encontraba en el zenith de su éxito y de su fama. Aclamado como dramaturgo, periodista, conversador, árbitro de la elegancia, etc. etc. No sabría si compararlo con una estrella de rock o de cine. En todo caso era una celebrity con todas las de la ley. Por desgracia para él también era homosexual o por lo menos bisexual, porque recordemos que se casó y engendró dos hijos, en una época en que estas cosas no inspiraban respeto o tolerancia, sino miedo y horror. Wilde se enamoró de Lord Alfred Douglas, un joven aristócrata con muchos problemas personales y familiares. Aquel amor fue su ruina. El padre de Alfred, un marqués no muy considerado ni amable, un bruto en realidad, provocó una situación extrema que acabó llevando a Wilde primero a juicio. Luego a la bancarrota y a la humillación pública, y como remate, a ser condenado a dos años de trabajos forzados, dos años de trabajos forzados, en la tristemente famosa desde entonces cárcel británica de Reading. De las profundidades de ese penal surge este texto, de profundis, la desgarradora carta que el preso Wilde escribe a su amante, causante de su desgracia, quien, todo sea dicho de paso, no se distinguió precisamente por estar a la altura de las circunstancias. Todo lo contrario, le dejó tirado de todas las maneras posibles y contribuyó todo lo que pudo a su destrucción. Tanto que casi no se entiende qué podía haber visto todo un Oscar Wilde en él. La respuesta estaba más o menos, para mí por lo menos, en el hecho de que él era uno, joven, dos, un poeta, tres, estudiante en Oxford, tal como fue Oscar Wilde, y cuatro, lo más importante de todo, noble. Wilde tenía a varios chicos, digamos... Que a veces el esnovismo se paga caro, ¿no? ¿Perdón? ¿Perdón? Que a veces el esnovismo se puede pagar muy caro. A veces sí, sí, sí. ¿Y quién es el que habla? Te preguntarás tú. Pues es un excelente y sensible actor italiano. Se llama Tommaso de Santis y es el artífice de un extraordinario montaje teatral sobre el de Profundis, una lectura dramatizada de la carta. Ojo que estamos hablando de un texto casi a medio camino entre el arte y la religión. Hace solo dos años fue solemnemente leído entre los muros de la maldita cárcel de Reading por personajes de la talla de la cantante Patty Smith y la artista chino y preso de conciencia el mismo Ai Weiwei, que aunque a todo lo llamen preso de conciencia hoy en día, hay cosas con las que no se debería frivolizar ni jugar. Volviendo a Oscar Wilde, lo único bueno que él y la humanidad sacamos el limpio de su espantosa experiencia fue ver como un genio de la literatura y del pensamiento se supera a sí mismo. Hasta entonces Wilde se había dedicado a las fantasías estéticas y a los elegantes culebrones victorianos. La condena le carga de filosofía, le llena de dignidad. Toda frivolidad queda atrás. Es más, el nuevo Wilde descubre y proclama que la superficialidad es el vicio supremo y que todo lo que se comprende está bien. El juicio sobre Wilde había sido, este hombre trabaja solo en su tiempo, trabaja solo sobre la sociedad victoriana, trabaja solo con este tipo de sujetos de la nobleza, y esto me lo achicaba, lo hacía más pequeño de lo que realmente era. El de Profundis me dijo, no, este hombre es mucho más, su arte es mucho más. Incluso cuando escribe una carta a su amante, la homosexualidad desaparece. Y esto para mí lo hace más interesante y más grande y más universal. Y merece la pena, yo creo, en este momento hablar de temas universales, de temas que tengan que ver con todos nosotros. Y no con temas especialmente de una categoría de personas, o una categoría que se autoproclama categoría, digamos. No, a mí me interesan los temas universales, los temas que tocan las cuerdas de todos los corazones del mundo. Como decíamos, se puede comprar y leer en cualquier momento. Y hemos dicho que está excelentemente traducido al español, por ejemplo, por siruela. Pero nosotros hemos decidido leer estas 55.000 palabras de la manera que más duelen. Nos hemos ido a verlas al teatro. ¿Y a qué teatro? Pues al Teatro de las Culturas de Lavapiés, en el número 3 de la calle San Cosme San Damián de Madrid. Si estuviéramos en Nueva York, lo llamaríamos Off-Broadway. Como estamos en Madrid, lo llamamos lo que es Altísimo Teatro de Barrio, comprometido con el arte, con el público y con la verdad. ¡Venjo! ¡Vad despacito! Es una pena, porque es un trabajo muy bonito. O sea, muy bien hecho, con mucha delicadeza, ¿sabes? ¿Es ir al teatro una forma de leer? Sin duda. Acordaos de Shakespeare, que quitando sus famosos sonetos de amor, casi nunca quiso escribir otra cosa. En esta sociedad donde la superficialidad sigue siendo demasiadas veces el vicio supremo y donde no todo lo que se comprende está bien, es sin duda un acontecimiento que queden pequeños y vigorosos teatros independientes donde encontrarte con joyas como esta, como el de Profundes de Oscar Wilde, dramatizado por Tomaso de Santis. ¡Sed unos héroes! ¡Id al teatro! La sociedad tiene un poco de... no le da mucho espacio a lo malo, lo triste, lo feo de la vida, ¿no? Y uno enciende la tele y lo ve todo rosa. Bueno, igual durante un tiempo vale, pero luego es limitador, limitador de nuestras conciencias. Y por eso se tiene que ir al teatro. Porque ahí hay un espacio incluso para lo feo, lo triste, pero es un espacio protegido. Porque es difícil, me doy cuenta. Uno se tiene que abrigar, ir al teatro y... Había un actor que falleció hace un par de años en Italia, un actor de comedia, así que decía... Yo no envidio, ¿cómo se dice? Yo aprecio muchísimo las personas que vienen al teatro. Es gente que se enfrenta a hazañas, que se tienen que abrigar, coger el coche y luego aparcar y llegar aquí a hacer la fila en la taquilla. Es gente que se empeña en esto. No es que enciende la tele y ya está. No es posible, o es la más industria de la época, vaya a la cárcel por haber escrito cosas. Igual que no sabe qué decir, mira a sus amigos, mira a su familia, mira a vos, 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 no le mira. No le mira. No le digas a la tele. Carácter de su majestad, querido gusto. Después de larga y fructosa espera, he decidido escribirte yo, pues como me gustaría pensar que he pasado dos largos años de prisión sin recibirte ti ni una sola línea, excepto noticias que me digan el dolor. ¡Gracias!